Los 40 y la ciudad de Barcelona presentan Los 40 Music Awards Santander 2024 Categoría Internacional Nominados a Mejor Artista o Grupo Revelación Benson Boone Mark Ember Daila Shabuzi Miles Smith Artemas Categoría Internacional Nominados a Mejor Artista o Grupo en Directo Taylor Swift Dave McRae Travis Scott Goal Play Terry Swims Benson Boone Categoría Internacional Nominados a Mejor Álbum Radical Optimism Dua Lipa The Tortured Poets Department Taylor Swift I've tried everything but therapy Terry Swims Hit Me Hard and Soft Billie Eilish Eternal Sunshine Ariana Grande Fireworks and Rollerblades Benson Boone Categoría Internacional Nominados a Mejor Canción Beautiful Things Benson Boone Loose Control Terry Swims Espresso Sabrina Carpenter Houdini Dua Lipa Dua Lipa Feels Like I'm Fallin' In Love Coldplay Texas Hold'em Beyoncé Categoría Internacional Nominados a Mejor Artista o Grupo Benson Boone Terry Swims Dua Lipa Beyoncé Sabrina Carpenter Shabuzi Los 40 Music Awards Santander 2024 La música nos hace viajar Chau! 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 Chau!